O una dirección equivocada, terminaron enojándose con el transeúnte que, observando el tremendo despliegue de gendarmería, grababa con su celular. Terminaron enojándose con él. Iban a un lado, iban al otro. La gente, quienes estaban pocos, como siempre, en el centro, por la poca actividad que existe, miraban a su lado. Y ahí viene el hombre enojado. Y ve al del celular y le dice... ¡Escuchate los celulares! ¡Rale! Está grabando, amigo. Por favor, los celulares. Por favor, los celulares. Bueno, no parece que en el operativo hayan intentado discreción para no ser vistos, ¿no? Claramente. Pero bueno, así con este despliegue, la gendarmería desarrollaba varios allanamientos simultáneos. Claro, en medio de la escalada del dólar blue sorprendió la gendarmería, invadiendo la site porteña con allanamientos a cuevas. Los operativos sorpresivos son por una causa de lavado, pero ocurren en medio de los intentos del gobierno para bajar la brecha cambiaria. Y eso generó todo tipo de suspicacia. El Banco Central debió salir a aclarar, es más, que no estaba detrás de los procedimientos. Y así se vieron los efectivos actuando para sorpresa e inquietud de todos allí en la city. A ver, es una causa, se informó, que lleva casi dos años y se investigan en dicha causa presuntos delitos de lavado de activos, tráficos de divisas al exterior y posibles vínculos con el narcotráfico. La organización investigada tiene vínculos con otras organizaciones delictivas, supuestamente en Bolivia, Chile y Perú. La presencia de efectivos con armas largas en la city provocó que muchos arbolitos decidieran no ofrecer hoy los dólares. Pero no todos, según la información con la que contamos. Y hasta esta hora siguen los procedimientos. Rodolfo Ebrisa. Así es, estamos en el cruce... ¿Qué tal, Rod y Cris? Estamos en el cruce de Florida con Lavalle. Una postal totalmente inesperada, como ustedes estaban mostrando. ¿Por qué? Porque las personas que más circularon hoy por aquí son los gendarmes. Los van a ver ustedes vestidos con estos enteritos blancos, por el tema del coronavirus, con sus chalecos, antibalas. Y aquí, por ejemplo, en este local, por orden del juez Chararola, se están realizando operativos. ¿Qué es lo que busca gendarmería por orden de la justicia? Bueno, determinar si estos locales funcionaban como pantallas de esta organización que se está investigando desde hace aproximadamente dos años. Ustedes van a ver, a ver, me voy a acercar. Aquí continúan trabajando los gendarmes. Se está llevando adelante una requisa con un pormenorizado trabajo por parte de gendarmería para saber si aquí tenemos, por ejemplo, celulares robados o hay algún tipo de divisa extranjera. ¿Por qué? Porque esta organización trabajaba de la siguiente manera. La justicia tiene una hipótesis, ¿no? Que esta gente, esta organización dedicada al lavado y al tráfico de divisas, utilizaba a los locales como pantallas para realizar esta tarea de manera encubierta. Si seguimos caminando por calle Florida, ¿tenemos un minuto más para mostrarles? Sí, Fito, sí. Bueno, aquí, a unos 20 metros, Rodri y Cris, hay otro operativo que se está realizando en interior de un edificio de departamentos. Hoy les preguntaba, ¿qué buscan aquí? ¿Hay, por ejemplo, cuevas en las que se venden dólares? ¿Y qué me decían en off los gendarmes que no? En este lugar, por ejemplo, había un aguantadero de los delincuentes. Y a mitad de cuadra, avanzando por la valle, nos vamos a encontrar con un edificio de cocheras de ocho pisos. Y aquí, Gendarmería, lo que está haciendo es requisar a cada uno de los autos que salen de este garage. Ahora les vamos a mostrar. Fíjense, cada uno de los automóviles es revisado en detalle y lo que intenta buscar aquí Gendarmería es algún tipo de rastro de esta organización. En teoría, van a estar trabajando aquí hasta que siga habiendo movimiento de automóviles. Es un operativo complejo, se lo denomina desaturación porque toda esta zona del microcentro ha quedado saturada de uniformados. Fito, cuando se realizan este tipo de operativos, hay como un dato certero, lugares muy claros, detenciones, se busca algo. Sabés que este es el momento para atacar de alguna manera a esa organización y provocar, generar detenciones. ¿Alguien ha informado de la justicia el resultado de estos operativos? ¿Detuvieron a alguien? ¿Encontraron el dinero que buscaban? ¿Se ha informado algo? Es la pregunta del millón. Yo estuve preguntando durante toda la tarde. ¿Hay detenidos? Y hasta el momento, la orden judicial es no hacer ningún tipo de declaraciones. Aquí Gendarmería, por ejemplo, no hemos visto movimiento de detenidos, Chris Roddy. Lo que sí hay es mucho trabajo de investigación, de requisa en estos locales, que en teoría venden celulares y accesorios de teléfono, pero nada más que eso hasta el momento. Gracias, Fito. Y estamos en otro punto vinculado con esta causa, exactamente en caballito con otro operativo. Sí, allanaban ahí la casa de un empresario. Guille, sospechado de lo mismo, de participar de esta trama delictiva de narcotráfico, lavado de dinero, etcétera. Es así. Hola, Chris Roddy. Buenas noches. Sí, un ciudadano peruano que en principio vive en este lugar, esta casona ubicada en la avenida Pedro Goyena, en el cruce casi con Cachimayo, corazón del barrio de Caballito. Y miren ustedes el misterio y el hermetismo que rodea al allanamiento que está realizando Gendarmería. Hay 20 efectivos dentro de esta casa de dos plantas, tratando de obtener información vinculada justamente a esta investigación. ¿Qué se sabe hasta ahora? Que este vehículo está aquí desde prácticamente el mediodía. Que tuvieron que ingresar a este lugar los efectivos con una suerte de tanqueta, violentando la puerta, porque no podían hacerlo de otra manera, intentaron hacerlo con un ariete, fue infructuoso y tuvieron que intentar de otro modo. En principio, esta persona se trata de un ciudadano peruano, decíamos, empresario vinculado al negocio del petróleo, que tendría varias estaciones de servicio en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano. Se estarían allanando también otras propiedades de esta persona, muy cerca también en este mismo barrio. Y hay testigos que están trabajando aquí adentro. ¿Qué se llevaron hasta ahora? O por lo menos, ¿qué se pudo ver efectivos del grupo Albatros? Retirando mochilas, retirando cajas y nada más que eso. No hay información, no hubo vocero de gendarmería hasta el momento. Se sabe, o por lo menos se presume, que la familia, la esposa y dos hijos estarían dentro de este lugar. Y a esta persona, a este ciudadano, se lo identifica como alguien que pasa mucho tiempo en Canadá y que ha viajado varias veces a Perú, donde también tiene negocios importantes. Se trabaja todavía en este lugar. Esperamos novedades. Bien. Esperamos que la justicia aclare. Porque hoy, gracias, Guille, estas imágenes en este contexto de suba del dólar en plena city, los policías corriendo, los efectivos que terminan corriendo y demás, en realidad todo indicaba, parecía, era un operativo de saturación contra las cuevas que venden el dólar blue, que no para de subir. Este es el contexto en el cual la justicia todavía no ha dado detalles de lo que dice oficialmente, es otra causa que no involucra para nada esta cuestión. Claro, pero el efecto de esas imágenes existió y de hecho se notó en el mercado del dólar libre, del dólar blue. Virginia, ayer decías que el día clave para ver los efectos o los resultados de las medidas anunciadas por el gobierno era hoy. Hoy el dólar siguió subiendo. Y tenemos ahora otra medida que se ha anunciado para ver si logra el efecto buscado por el gobierno. Un proyecto de blanqueo, uno más. Un proyecto de blanqueo que en definitiva es un proyecto de ley, con lo cual no se está esperando ningún impacto inmediato de esa última medida puntual. Pero sí, como vos decías, hoy sí se daba el resultado. Hoy uno podía ver hacia dónde iban a terminar orientándose las medidas recientes respecto de los dólares. Y el resultado sigue siendo muy poco satisfactorio. El blue, tanto el blue como el contado con liqui, que era el destinatario principal, siguieron subiendo y cada vez con más volumen. Esto lo que puede llegar a indicar es que probablemente, dicen economía y tengan razón, se estabilice. El problema es que se estabilice en un nivel estratosférico. Por ahora mantuvo la tendencia al alza. Las imágenes que veíamos, más allá del origen y de por qué se llevaron, no ayudan en nada. Por un impacto concreto, específico, más allá de lo que significa simbólicamente entrar como entró la gendarmería en la City, que es prácticamente una declaración de incompetencia en el sentido de sentirse impotente ante la suba del dólar. Más allá de esa imagen, está la cuestión concreta de que las cuevas dejan de operar. Si las cuevas estén involucradas o no en la investigación, están haciendo algo ilegal, obviamente ven a la gendarmería, levantan. Si las cuevas dejan de operar, deja de haber oferta de dólares blue. Y cuando deja de haber oferta, ¿qué pasa con el precio del bien? Sube. 183 pesos hoy el valor del blue, veremos cómo sigue mañana, pero bueno, está en niveles ya hace varios días muy preocupantes. A última hora del día, sí, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que admite las tensiones crecientes, obviamente, anunció dos proyectos y básicamente es un blanqueo para fondos destinados, dólares que se blanqueen, que están en el formato informal, que están no declarados, que pese el titular del Banco Central había calculado 180 mil millones de dólares que tienen los argentinos guardados sin declarar, bueno, un incentivo a declararlos y orientarlos a la construcción. Obviamente, esto tiene que pasar por el Congreso, no va a ser inmediato, no se va a generar un aluvión de dólares por esta medida, no en este contexto, pero bueno, allá va el proyecto y se anunció hoy en el marco de un encuentro con las cámaras de la construcción. Gracias, Virginia.